¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Bajar, sin titubear, él me siguió, venía atrás, con decisión, quería hablar, y sin razón. ¿Por qué no preguntas si me quieres conocer? Solo estaba que dijeras que ahora es. ¿Por qué? Y no preguntó, ¿por qué hable de ser? No tuvo razón, no, nada que ver. Hasta un café, de la ciudad, él me siguió, sin indagar. ¿Por qué no preguntas si me quieres conocer? Solo estaba que dijeras que ahora es. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué había de ser? ¿Por qué había de ser? No tuvo razón, no, nada que ver. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué había de ser? No tuvo razón, no, nada que ver. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué había de ser? No tuvo razón, no, nada que dijeras que ahora es. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué había de ser? No tuvo razón, no, nada que ver. Hasta un café, hasta un café, de la ciudad, él me siguió, sin eso mortal. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué había de ser? No tuvo razón, no, nada que ver. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no preguntó? Si me quieres conocer? Pregúntame, 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 pregúntame. Estos días me he sentido mal Hoy mi vida ya no es igual Todos piensan que no soy normal Ahora nadie se quiere acercar Los doctores me analizarán Dicen que soy casual para estudiar Mi silencio se interrumpirá Explicaciones les deje dar No soy igual No soy igual a nadie ¿Por qué me quieren cambiar? No soy igual No soy igual a nadie ¿Por qué me quieren cambiar? ¿Quieren cambiar? ¿Quieren cambiar? Me pregunto No soy igual No soy igual No soy igual a nadie ¿Por qué me quieren cambiar? 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 No soy igual No soy igual No soy igual a nadie ¿Por qué me quieren cambiar? ¿Por qué me quieren cambiar? ¿Por qué me quieren cambiar? La noche se acerca, me pongo a temblar La bruma se espesa, no quiero mirar La casa se mueve, alguien va a entrar La puerta se abre, no quiero golpear Su cruda silueta se aparece ya, sus ojos profundos me estremecen más Tu cínica vista es enloquecer, porque te atreviste a regresar Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás ¿Por qué regresaste? ¿Qué quieres buscar? Si nunca me amaste, me quieres ahogar Tu cruda silueta me destina ya, tus ojos profundos me forminarán Tu cínica vista se burla de mí, porque te atreviste a regresar Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás Si nunca me amaste Lárgate, lárgate ya, no quiero verte jamás Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, 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 lárgate Lárgate, lárgate, lárgate Miro el televisor, ¿qué pasa? Algo escucho decir, ¿qué dicen? Las noticias confirman mi telefon Han hablado de ti, de ti Han hablado de ti, de ti Dicen que no está bien teñirte el pelo Y yo me pregunto Una chica de mi lado ¿Qué debe decir? Y yo me siento Que está mal, que está bien Que está mal de mí Leo el peño dijo ¿Qué dice? Algo acerca del rock ¡Yo rock! Mi madre me miró y me regañó Al siniestra llamó ¿Por qué? Porque mi pelo ni la está Las mayores empiezan a derrar Yo me pregunto Una chica de mi edad ¿Qué debe decir? Y yo no entiendo Que está mal, que está bien Que está mal de mí La radio transmitió Un mensaje fatal Todo pelo teñido se rafará La he matado muy mal ¿Qué? Estos tiempos me voy ¿De quién? Ahora los pelos quiero Pa' atrás de mí Yo me pregunto Una chica de mi edad ¿Qué debe decir? Y yo no entiendo Que está mal, que está bien Que está mal de mí De quién meج rather ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!